¡Hola, hola mis amores! Bienvenidos y bienvenidos una vez más a mi canal y a otro día de vídeo. Bueno mis amores, he vuelto, estoy de regreso de mis vacaciones. Fueron unas vacaciones bastante larguitas, decidí tomarme todas mis vacaciones para este momento porque bueno, dadas todas las circunstancias que estamos pasando últimamente, pues no sabía con la cuestión de los test y esto y lo otro, mejor dicho, un cuento. Pero a la larga funcionó y bueno, pudimos hacer nuestras vacaciones, gracias a Dios en Santa Paz y bueno, si no han visto, estoy publicando también en este canal. Antes publicaba los vídeos de los viajes en otro canal, pero dije voy a completar todo aquí porque en ese otro canal hay gente que ni siquiera sabe que tengo ese canal, entonces voy a meterlo todo aquí, así que si están interesados en los vlogs que estoy haciendo sobre mis viajes, les voy a dejar abajo algunos links, pero si no, los encuentran todos en el canal. Y bueno mis amores, como no, yo hice algunas compritas por allá porque bueno, empezando en Estados Unidos hay muchas cosas diferentes que aquí en Europa y bueno, yo quería aprovechar, dado de que pues, sí, hay unas cositas que les tenía ganas que ya había visto en internet y todo esto por acá. Este vídeo se va a dividir en dos porque si no se me va a hacer demasiado largo y creo que los voy a aburrir, entonces eso no quiero. Para hacer, para no hacer tanto preámbulo, vamos a ver. Bueno, voy a empezar con las cositas que me compré en España. Algunas cosas las voy a omitir porque ya no las tengo por aquí o las tengo lavando o mejor dicho, pero bueno, voy a empezar con lo que tengo por aquí y esto. Básicamente ya si ustedes me siguen en Instagram ya han visto estas ropas porque ya la he usado. Me compré este vestido de acá en la tienda de Estradivarius. Es un vestido largo pero que parece que hubieras lavado con cloro y hubiera quedado parches. Me encantó, me parece súper mega bonito y bueno, de este vestido estoy súper enamorada. En la tienda de Estradivarius me compré estas sandalias blancas de aquí que ya parecen más bien marroncitas por, miren, ya están trajinaditas porque es que las usé en todo mi viaje. Fueron prácticamente las únicas sandalias del viaje, entonces ya se imaginarán. Y bueno, estas que son súper cómodas, la verdad, que nunca me molestaron. Sí decir que las primeras dos veces que las usé en la parte de la plataforma si duraba mucho caminando sí que me molestaban. Pero después mi cuerpo o mis pies se acostumbraron y ya no sentí ningún tipo de... Luego, en la tienda de Sara compré otras cositas pero eso fue para una amiga que ella me encargó y bueno, eso ya se quedó por allá. Pero me compré este vestido de aquí, miren qué lindo. Es un vestido que usé para Nueva York. Uy, me despeluqué. Si no han visto el blog de Nueva York, se los voy a dejar por aquí o por aquí linkeado para que vayan y lo vean porque bueno, la verdad que fue un solo día que estuvimos en Nueva York pero intentamos hacer muchas cosas y bueno, yo quería ir a tono con la ciudad de la moda. Entonces me compré este vestido en Sara que lo combiné con unos zapatos que ya les voy a mostrar y bueno, eso los combiné con estos zapatos de aquí que me los compré en la tienda de Lefty. Estos me costaron 17 euros creo. Algunas cosas les voy a dar en los precios, otras obviamente ya no me acuerdo. Mis amores, grabar ahora mismo desde mi habitación es un horno impresionante así que déjenme abanitarme un poco. Me fui con mi prima Claudia, Claudia C, nosotros hicimos ese viaje a Madrid juntas y también me compré una cosita en Versace. Es la primera cosa que me compro de una marca así súper súper. Pero se los voy a mostrar ahorita. Lo primero que les quiero mostrar es este cloche de la marca Kenzo. Este cloche que ustedes también lo habrán visto en mi Instagram es un cloche de Kenzo. Y miren qué lindo, es un pink súper precioso pero también tiene como un decorado aquí en Animal Print. Le caben bastantes cosas, es bastante grande. Y bueno aquí atrás está el certificado y 100 euros, que siento 10. 100 euros me costó, así que bueno no es barato. Pero Kenzo no es una marca económica pero me encantó, me encantó el relieve porque no es esto que está como pegado. No, esto está impreso y bueno también traía su bolsita para que lo mantengas protegido y no se te vaya a ensuciar. Bueno entonces esto fue lo que ya en la tienda de Versace me compré una sola cosita, pero una cosita que usé muchísimo y me encanta demasiado. Y bueno viene en esta cajita, ya se imaginarán más o menos qué es. Me compré un anillo, un anillo súper bonito. Miren aquí les muestro, de hecho todavía tiene la etiquetita que trae. Y es este anillo, lo chistoso de este anillo es que la muchacha tuvo que sacar como unos, me probé como unos 4 antes de llegar a mi talla. Porque yo soy de dedo chiquitito, o sea yo mis dedos son súper pequeños y esta es la talla más pequeña en anillos que tenían. Y miren, es así, es precioso, precioso. Estoy súper mega contenta con mi anillo. Y bueno siempre lo estoy tratando de mantener aquí porque obviamente las cositas así hay que cuidarlas, ¿no? Porque esto va, digamos, esto va a ser la herencia de mis hijos. Entonces sí, ahí está la otra cosa. Bueno mis amores, después me fui, voy a mostrarles lo que es ropa para salir de las cositas de ropa. Y en Estados Unidos fuimos a dos tiendas en concreto. Fui a Ross Dress for Less, que es una tienda que tiene, es como un Teca más aquí en Alemania. O un TJ Max, bueno que también fuimos a TJ Max. Donde venden muchas cosas, muchas marcas, pero un poquito más económicas. La primera que fuimos fue a TJ Max y les voy a mostrar lo que me compré yo y lo que se me compró mi esposo. Este t-shirt lo compramos o lo compró en Dallas, por eso dice Dallas Cowboys. En la tienda de TJ Max y le costó solo 6 dólares. Cuando su precio original son 22 dólares en la tienda. Y yo me compré en esa misma tienda estos Jowenhaus, se les dice aquí en Alemania, estos PAMs, no sé cómo les llamen, de Tommy. De Tommy Hilfiger, como para estar en la casa o para hacer ejercicio. No sé, los vi, me parecieron súper lindos. A esto creo que sí, a este ya le quité la etiqueta. Sí, se la quité. Pero yo sé que, ah no, aquí está. Aquí está. Normalmente cuestan 59 dólares y yo lo compré por 16. Son las bonitas dos cositas que me compré en el TJ Max porque yo quería realmente ir a Ross. Porque había visto que ahí tienen ofertas mucho más buenas que en la otra. Me compré estos calzoncitos de aquí, de la marca de Calvin Klein. Estos vienen cuatro, no, perdón, cinco pares. Normalmente cuestan 62 dólares y yo los compré por 20. Bueno, tienen aquí la lincita. Yo no quería algo así tan, quería algo más como para el diario, para el trabajo. Y bueno, como yo trabajo con pantalones blancos, pues quería algo que me tapara todo y no se voy a transparentar, ¿verdad? Entonces estoy súper contenta. Me compré este tipo pijama. Es de la marca Fila, que es una marca también que aquí se vende mucho. Este me costó 10 euros y normalmente cuesta 32. Y bueno, es una pijama realmente, pero yo lo voy a usar para el verano como vestidito porque puede estar súper, súper fresquita. Con eso, ahora que está haciendo tantísimo caliente, me compré estas medias de la marca de Tommy Hilfiger. Estas medias me costaron 8 euros con 99. Y trae 6 pares. O sea, 6 pares por 9 dólares. Y son estas que no son completas, sino la mitad. O sea, que no son largas, sino... ¿Ustedes me entienden? Luego, mis amores, yo me compré este cinturón de acá, que de hecho también compré otro para regalo. Dólares de la marca de Calvin Klein y normalmente cuesta 42 dólares. De hecho, compré este para mí porque es negro y, bueno, es así reversible. Lo puedes doblar y ponértelo de diferentes formas. Así que me encantó porque yo no tengo tantos cinturones. Pero miren, tiene así el logotipo. Y me parece que me compré. Bueno, de hecho, esto sí me lo regaló mi esposo porque él me dijo, bueno, voy a escoger dos cosas para ti, para regalarte. Y me escogió el mismo este vestido de aquí, que es un vestido súper... Yo lo podría describir muy señorial, muy para un cóctel, para una cena o algo así. De la marca también de Calvin Klein. Y este vestido creo que no tiene el precio... Ah, sí, aquí está. Aquí está. Normalmente cuesta 90. 90 euros. Ahí está. Normalmente cuesta 90 euros. Y nosotros lo compramos por 25. 25 euros. Ahí está. Luego también me escogió este, que es un vestido más para el verano. Es una cosita muy fresca. O sea, yo me pongo esto y me siento así como en la playa, súper fresquito. Es de una barca que se llama Enfocus. No la conocía. Pero bueno, este nos costó 15 dólares el vestidito. Y está sucabando para no aburrirlos tanto. Me compré otras panties. Quise hacerme a pantaletitas y cosas así pues para aprovechar los precios. Estas fueron solo tres. Estas son de Tommy, de la marca Tommy. Y cuesta normalmente 33 dólares. Y la compramos por 11 dólares. Así que me pareció un buen. Vamos a comprar estas. Bueno, yo me compré estas. Este tipo de licras que son súper buenas para usar sobre o debajo de los vestidos. Esta me costó 5 euros. Y bueno, una licrita normal para usar debajo de los vestidos. Básicamente lo que compré en la tienda de Ross y en el Quecamas y en España. En la otra parte les voy a mostrar todo lo que viene siendo. Cuidado de la piel, maquillaje, Batamobiborce. Que es una tienda que me encanta. Y si el video les gustó pues saben que me pueden regalar un pulgar arriba. Suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho clicando en el botón de la parte de abajo. Y también si quieren ver mis otros videos por allá también se los voy a dejar linkados. Mis redes sociales también pueden seguirme. Todo, todo, todo va a estar en la caja de información. Yo les mando un beso gigante y nos vemos en el siguiente video. Recuerden, video en este canal normalmente tienen los domingos. Pero ahora por época de vacaciones están teniendo prácticamente un día, sí un día. O cada día intermedio un video. Entonces por aquí los espero. Les mando un beso gigante y hasta luego.